La gobernación de Luila lanzó una nueva estrategia para promover el emprendimiento en el departamento. Este es un fondo que presta unos recursos a unos intereses que no existen en el mercado. Son recursos públicos puestos al servicio del emprendimiento. Queremos lograr que pequeños empresarios con ideas tengan la oportunidad de hacerse a un crédito hasta cinco años en el tiempo, desde uno hasta cinco años. Se trata de la línea de crédito Emprendiendo Ya, que se ha diseñado para beneficiar a pequeños empresarios que quieran capital de trabajo e inversión. Estamos trabajando sobre dos mil millones de pesos. Esta primera fase tiene un valor cercano a los 700 millones de pesos. Se divide en tres fases realmente. Nace de esa necesidad tan latente que tienen todos nuestros emprendedores, nuestros pequeños empresarios del departamento de Luila, por la falta de líneas de crédito aptas para que estos pequeños emprendimientos puedan surgir. Diferentes entidades serán parte de esa estrategia. Por ejemplo, la tasa de interés que tiene esta línea de crédito es una tasa prácticamente diferencial, en una tasa subsidiada que corresponde al DTF más ocho puntos, que es muy significativa porque prácticamente el emprendedor va a pagar muy bajita esa tasa de interés, que es alrededor del 0.99% mensual. El programa va dirigido de manera muy amplia a personas con ideas de negocios ya establecidas sin formalizar, agroemprendedores, mujeres cabeza de hogar, asociaciones, clubes de amas de casa, población en condición de discapacidad, minorías étnicas y comunidad LGTBI.